Muy buenas a todos chicos, seguimos con el Final Fantasy XII HD Remastered, bienvenidos al siguiente capítulo, vamos a continuar hoy con la siguiente parte de la historia, el capítulo 2. Vamos a, esta vez, bueno, a hacer toda la parte, toda la misión del río de la luna, en este episodio. Chicos, vamos a ver si es un poco más largo este episodio que el anterior, porque ya sabéis que el anterior fue bastante corto, no duró ni 8 minutos, si no me equivoco, así que, pues, vamos a compensar el tiempo de duración en este episodio. Vamos allá. Bueno, como ya sabéis, lo más importante, ahora tenemos dos looks super, tenemos el de Pain, que ya lo conseguimos, bueno, mucho antes, Filotea, si no me equivoco, y ahora tenemos otro más, que es el de Juna, que es el de Flora, lo conseguimos en el capítulo anterior, en The Jose, si no me equivoco, si está conseguido, vale, como veis, Flora y sus acompañantes, pistilo derecho y pistilo izquierdo, muy bien, vale, bueno, pues a ver, vamos a empezar a iniciar una misión. Una misión que, bueno, esto repercutirá, ahora diré, bueno, cómo funciona esto, en varias cosas, lo primero en recibir, bueno, unos objetos al completar la misión, ahora os diré, bueno, más o menos los requisitos, ¿no?, que tenéis para conseguir todos los objetos que en esta misión nos pueden dar, chicos. Vamos a ver, vamos a empezar a hablar con este, con este nano entrañable, con Tobli. Vale, ¿por qué no? Suena bien... A ver, entonces, tenemos que vender entradas, a toda la gente que hay por aquí, vamos a ver. Vale, venta de entradas, pulsa cuadrado, palabra con la gente, en las orillas norte y sur del río de la luna, y venderle entradas, el valor original es de 500 guiles. Vamos a ver, esto de los guiles, son 500 en este caso porque ya completamos en el capítulo 1 la misión que, bueno, nos dieron justamente aquí en el río de la luna, lo de escoltar el carro de la mercancía, ¿vale? En caso contrario, si no hicisteis eso en el capítulo 1 de esa misión, pues, el valor original de las entradas son de 1000 guiles, son más caras, ¿vale? Así que, esa es la primera diferencia que tenemos y, bueno, completamos o no esa misión del capítulo 1. Así que, para empezar, bueno, vamos a hablar con esta, por ejemplo, porque le podemos ofrecer entradas. Vamos a ver. Vale, son 1000 guiles, creo, ¿verdad? Vale. Bien, digamos que, bueno, cada persona acepta, digamos, unos precios. Si el precio es más elevado de lo que realmente, bueno, puede pagar, pues, digamos, la compra no se efectúa, ¿vale? Bien, a ver, tenemos 10 intentos, tenemos 10 clientes, 10 ventas, vaya, tenemos que vender las 10 entradas. Así que, vamos allá, a ver. No obstante, los beneficios máximos que se pueden sacar con esta misión, creo que son cerca de 10.000, me parece, 10.000 o un poco más, pero, bueno, tampoco es mucho, pero, evidentemente, todo lo que sea gratis conseguir, pues, bienvenido sea, ¿no? Vale, aquí tenemos a esta mujer al vez, muy bien, vale, que si quiere una entrada para el espectáculo, ¿cuánto cuesta? Pues, no sé, por ser tú, tienes cara de que me vas a pagar muchos guiles. 1500, ¿aceptas? Aceptas, muy bien, vale. Gracias, espero que te guste el espectáculo, muy bien, pues nada. Vuelta atrás, otra vez. Veamos, el hombre este que está aquí, creo que se le puede ofrecer una entrada, pero, digamos, la pasta que no estaba era muy poca. Así que no compensa, en su lugar vamos a, sí, vamos a dejarlo, y en su lugar vamos a encontrar a otro comprador que pague más, más pasta, porque si no los beneficios, pues, digamos, son menores. Para que me intentáis, chicos, hay que buscar a gente que pague más guiles. Para sacarnos luego con los beneficios máximos. A ver, vale, por ejemplo, nos hemos saltado a una. A ver, atrás. Es esta que está aquí, con la niña. A ver, entradas para el show de Top League, ¿a cuánto salen? Pues, sois dos. Pues, 1000 guiles, a ver, vale. Genial. Bienvenido al show. Sigamos. A ver, esta, por ejemplo, también paga bastante bien. ¿Cuánto como están las entradas? A ver. 1500. Genial, vale, nos la compra. Muy bien. A ver. El marciano este, el Ipeyo este no lo compra nada, claro, evidentemente. Nada. A ver, y el tío este. Una entrada para el espectáculo. Vosotros también estáis metidas en eso. 1000 guiles, otra vez. Vale. Gracias. Muy bien, a ver. Al tipejo este. Vamos a ver cuánto le podemos ofrecer por las entradas. 1500. Vale. Genial. Y este que está aquí de pie, sin hacer nada, mirando el paisaje, vamos a ofrecerle el máximo. 2000. No sé si aceptará. Vamos a probar. Anda, pues sí. Gracias, tío. Tu inversión será muy buena, sin duda. Vale, pues venga, vámonos de aquí. Vamos a la orilla norte esta vez. Bien, nos quedan tres entradas. Para completar la misión. A ver, aquí hay mucha gente. Hostia puta. Bien, tenemos músicos. Tenemos Ipellos. Invasión de Ipellos. A ver. Esto es nada. Los músicos no se puede interactuar con ellos. Nada. Esto. Ah, bueno. Esto es lo de la propaganda. Lo de propaganda de Cupido. Hay que hacerlo. Acordaros que esto era, bueno, parte de la llanura de la calma. Para completar la misión. Pero bueno. Como hay tiempo de sobra, antes de acabar el capítulo 2. Por ahora vamos a dejarlo. A ver. A ti te voy a ofrecer... 2000 guiles. A ver, ¿me los das? Genial. Gracias. Muy bien. A ver, el niño este. Yo tengo un poquito de dinero arrado. Pues, lo siento, pero me lo vas a dar. Gracias. Vale. A ver. Un momento. Creo que... Sí, la persona que estaba en la anterior pantalla. Que casualmente es la última que nos queda. La última entrada. Que era esta, me parece. No está. 2000 guiles, creo. Sí. Genial. Vale. 10.500. Muy bien. Vale. A ver, enanito. ¿Qué me das ahora? Un accesorio, cinto de fuerza. Una losa de atuendos. Fuente de magia. Bueno, vamos a ver. En este caso, si no vendéis... Ninguna entrada. Bien, bueno, como decía. Si no vendéis ninguna entrada, chicos, pues no recibiréis absolutamente nada. Si lográis vender más de 5, creo que... Recibís solamente lo que es el accesorio. La losa de atuendos no. Pero si en caso contrario, pues... Lográis vender más de 8, 8 o 10. Pues recibiréis tanto el accesorio como la losa de atuendos. Vale, así que... Bueno, misión cumplida. No sé si hay que hacer algo más. Creo que no. Esto era básicamente lo que había que hacer en esta misión. Vale. Pues nada. A ver. Como esto va a ser corto. Esto ha sido demasiado corto. Vamos a juntar, bueno, en este capítulo a la siguiente misión. Vamos a ir ahora a la llanura de los rayos. Para compensar el tiempo, mejor dicho, del capítulo. Chicos, que si no se lo queda corto con el capítulo anterior. Nada. Sí, mejor lo juntamos con este y ya está. A ver. Vale, un detalle. Me olvidaba, chicos. Me olvidaba comentar que... Bueno, referente a lo que habéis hecho antes, la misión de antes, podéis recibir la bestiesfera cazadora. Es decir, ya sabéis que esta bestiesfera la conseguimos en el capítulo 1 justamente haciendo esta misión del río de la luna. ¿Vale? Lo de escoltar el carro de la mercancía. Pero, si no lo hicisteis en ese capítulo, en el capítulo 1, y ahora completáis esta misión del capítulo 2, pues recibiréis esta bestiesfera cazadora. ¿Vale? Dicho de otra forma, tenéis una segunda oportunidad de conseguirla, chicos. Vale, así que... Vamos a mirar, por cierto, qué es lo que nos han dado el accesorio. Aunque creo que ya tenemos uno, ¿verdad? Sí. Vale, nada. A ver. Y la losa de atuendos que nos han dado es fuente de magia, que es esta. Otorga poder mágico más 10. Y los nodos, poder mágico más 15. Nada, vale. A ver qué tenemos que hacer aquí. Hostia puta, lo de los pararrayos. Hostias, esto era complicado. Era... Era complicadillo. Vamos a ver, vamos a hablar... A empezar a hablar con el albed este. Estoy calibrando las torres pararrayos. Pero es un trabajo muy pesado, ¿sabes? Solamente hay que pulsar botones en el orden que se indica, pero... Aunque es relativamente fácil, lleva mucho tiempo. A este paso no termino ni la de tres. Vale, venga, vamos a echarle un cable. A ver. Sí, tío. Te ayudaré, pero no te escaques. A ver, pulsa los botones que aparezcan al examinar una torre. El tipo de botones y la forma en la que se muestran varía según la torre. Vale, lo primero que digo, lo primero que haces. Joder. Hostia puta, tío. ¿No te escaques? Puto albed. Vale, pues nada. Habrá que confiar... En que salga bien. A ver cómo era esto. Vale, digamos que... Bueno, está en la torre 1. Vamos a basarnos en... En las torres, digamos. Vale, está en la torre 1. Luego hay más. Creo que son 10. 10 torres, en total. Y esta es la primera. A ver. Vale, empezamos. Bueno, simple. Hay que pulsar los botones que aparezcan en la pantalla. Si no me equivoco, contra más acertemos, más rápido sale el botón, en este caso, para pulsar. Este minijuego era, quizás, uno de los más difíciles de todo el juego. Al principio es fácil, porque ya lo veis, pero... Luego ya, según avanzamos por las torres, la última torre, por ejemplo, era, vamos, insufrible para completarla. Bueno, en general, las penúltimas, la 8 y la 9. Y la 10. A ver, no sé cuántos eran. Eran 30 ciertos, me parece, para que dé finalizada la primera torre. La calibración de la torre, vaya. A ver. Hostias, hostias. Va muy rápido esto ya. Hostia puta, para el carro, tío. Vale. Bueno, en este caso ha sido calibrada por completo. Por tanto, el premio que obtenemos, aquí se obtienen premios, vale, según, bueno, el número de calibraciones que hagamos en cada torre. Pues, si la completamos, es decir, si hacemos los 30 aciertos correctamente, podemos recibir premios. Pero, los premios no se obtienen hasta más adelante. Hasta el capítulo 4, si no me equivoco. Pero, digamos, bueno, sería importante, sería importante practicar en las torres para completarlas. Porque se obtienen premios bastante útiles. Por ejemplo, en la última torre, no estaba en la posibilidad de coger una cinta. El accesorio cinta. A ver. Hostias. Vale. Mal. Lo estaba haciendo mal, hostia puta. Ahora. A ver, porque a partir del acierto 20, la cosa se va, vamos, poniendo muy complicada. Los símbolos aparecen. Vamos, caen demasiado rápido. A ver, a ver, a ver. Vale, 21. Si fallamos una vez más, estamos perdidos. Vamos, 23. Hostias. Eso es trampa, tío, ¿no vale? Joder, que rápido caen. Vamos, 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 uno más. Vale, genial. Bien. Bueno, vamos a probar suerte en la tercera, chicos. Como veis, tenemos dos fallos, como máximo. Por cada torre. Si fallamos tres veces, pues no vale. Hay que empezar otra vez desde el principio. Lo bueno es que si fallamos muchas veces, podemos reintentarlo todas las veces que... Que queramos hasta completar este minijuego. A ver. Otro modo. Etapa de memorización. Intenta recordar los botones. En la etapa de introducción, pulsa los botones en el orden en los que hayas memorizado. A ver. Vale. Círculo. Y X. Muy bien. Cuadrado. Y círculo. Y círculo. A ver. Aquí recuerdo que salían tres... Hasta tres combinaciones. Salen dos, pero... A partir de... Vale, mierda. Del acierto 20 salen tres. Tres números. Tres... Vamos, tres botones. Con los que pulsar. A ver. Ahora, por ejemplo. Quien dice diez aciertos, dice... A partir de diez. A ver. A ver. Tipo. Palo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Puesto. Pulse. Pulse. Hostias No vale Vale, mierdas Cuatro botones, hostia puta Triángulo, XX, círculo Uff, no se yo si vamos a llegar Triángulo, X Mierda Vale Es complicado, es complicado, chicos Es complicado, es complicadillo, bueno A ver, pues Como esto no es obligatorio hacerla ahora Esto simplemente, bueno, es para Digamos, practicar un poco con este minijugos Más adelante se puede hacer, pero En nuestro caso, vamos a pasar Vamos a ir directamente al grano y ya está Vamos a hablar con Cid ¿Qué? ¿Estás blindo? ¿No ves que estoy intentando despejar? Uff Vamos, Uni, vamos Pero Uff, lo dejad Me pregunto qué es malo Es Zanarkin Él está despejado de forma porque le dijiste Eso es maturo A ver Bueno, un detalle Un poco importante Cid, en este caso, aparece aquí Si en el capítulo 1 Bueno, dimos una opción Que me parece que salía en Runas de Zanarkin Me parece Sí, creo que sí Era ahí en Runas de Zanarkin Si le damos a la primera opción Es que no me acuerdo cuál era Chicos, estoy recordándolo Pero no recuerdo cuál era Pero de las opciones que nos daba Para escoger ahí Si le damos a la segunda Pues en este caso aparece aquí En el capítulo 2 Si le damos a la primera O al revés Creo que es la primera La primera Pues en este caso aparece aquí Vale Y esto cuenta Es importante Porque esto es importante Para, bueno El aumento de porcentaje del juego Es decir Si no aparece Cid Pues olvidaros de De sacar el 100% Porque no vais a poder Vale Así que esa respuesta Dicho de otra forma En el capítulo 1 Hay que darla correctamente En Runas de Zanarkin Creo que era Me parece que sí Pero bueno A ver Aquí tenemos al albez este Que ha salido pitando El marbao A ver ¿Tienes alguna pregunta? Pues sí, tío ¿Cómo eres tan marbao? ¿Me dejas a mí con las torres? A ver, torre 1 Vale Aquí tenemos Un recuento De lo que hacemos Record de acierto es 30 Número de intento es 1 Torre 2 Igual 30 Bien La torre 3 Hasta El número 23 Hemos llegado Nada Vale Si la 3 ¿Os ha parecido difícil? Porque realmente era difícil Imaginaros La La torre 10 Insufrible Vamos Para pasar eso Menos mal que Bueno, es importante Esto no cuenta Para conseguir el 100% Vale Esto simplemente es para conseguir Accesorios útiles No cuenta para hacer Lo que es el 100% Del juego Vale Así que si queréis Bueno, practicar O desesperaros Como Como queráis vosotros Pues No sé Intentar conseguir Todo lo que Nos ten en este caso Con este minijuego Vale Como os he dicho antes Los premios Son obtenibles A partir del capítulo 4 Me parece Capítulo 4 Capítulo 5 Pero por ahora Como veis No hay Bueno, forma de conseguir premios Por esto Así que Dicho y hecho Todo esto Ahora si chicos Vamos a dejar aquí El capítulo Capítulo 33 Si no me equivoco Si os ha gustado Pues como siempre Comentarlo chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Un saludo para todos Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video